Tengo el corazón, con la nota nadie ha alcanzado Tengo mis sueños contigo, nada de lo que yo conozco es vivido Todo lo que tengo más o menos lo que le digo Ay, no sé cómo hacer sin ti, queriendo todo Sin ti, ¿de qué me vale? Eso, eso Si tú no estás, no me vale Ay, de nada me vale No sé cómo hacer sin ti, queriendo todo No me queda sin ti, ¿de qué me vale?